bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a grabar aquí con los niños de moncho vean esa familia tan bonita echarse la vuelta niños me gusta me gusta se quedó atrás del william va verdad que sí ahí está bien hay muchos suscriptores que le tienen mucho aprecio a los hijos de moncho y doña silvia y comenten a ver qué les parece esta familia por eso es que decidimos hacer un vídeo especialmente solo con los niños para que ustedes vean de que cómo es que ellos manejan sus bicicletas miren a la silvita está chilera la historia de la silvita y bien limpia la carga de ella miren todos los niños ayer la lavó bueno miren ahí anda la otra chiquitita vean vean ajá ahí anda william levy miren vamos a enfocar a william levy ahorita ahí está william levy solo que william levy el moncho lo tiene que estar empujando porque se le terminó la gasolina ese no se le terminó la gasolina vos solo regular en control tiene que ser super la más fuerte y es verdad y es verdad dame un colazo william de cara a su carrito bebé llévame llévame william llévame tu carro william está serio hoy va hola william ahí se ríe ahí se ríe a ver mmm william adding muñoz jajajaja suck Analysis que ¿qué bendiciones Schwar decisions ¿qué carga ahora la muñeca también la puedes poner aquí vamos a ver ahora yo porque no tengo una de mis mochilitas ala que calidad si pues y la silbita silbita todavía es guasa juega va cuando no miramos nosotros juega con sus hermanitos y les cuida las cosas estaba escuchando así la muñeca dice desechó la ducha a la muñeca las baño tiene dos carros es el del eduardo ah allá los de papá ya están rojitos los dos que están allá abajo de la mesa ah pues me imagino que están muy felices los niños va Moncho si están bien contentos ellos se la pasan creo de que es la primer bicicleta que ellos si la verdad que si porque este en estos estados que empezamos van nos da la bolsita para comprarle a todos ellos y Dios bendiga a Leticia Osorio que ella si puso su esfuerzo en enviarle para sus bicicletas a mis hijos y estoy muy feliz por ella ser feliz a mis hijos ajá entonces pues una vez más amigos decidimos hacer este videito para que vean aquí y bueno ya vieron como es que ellos manejan sus bicicletas aparte de que aparte de que no les sirve solo para un momento de entretenimiento sino que para ir a hacer sus mandados por ejemplo a Silvita a veces hasta para ir a estudiar y este lo envió Rudy Rojas el fue el que envió este el marido de William oh ahí está él no lo deja aquí está el otro ajá ok pues ahí está que gran bendición pues ya había hecho unos envíos antes verdad le mandó lo que son los muñecos y envió también Rudy Rosas Rudy Rosas es Rudy Rosas yo dije Rojas perdón es Rudy Rosas ah ok si pues Leticia ya había enviado este y las bicicletas a ver si se ayudan quien envió las bicicletas ella también Leticia Osorio ajá pochica si se la saben va es como el que mandó el colchón de mis nenes ajá este la doña Araceli ajá y yo me recuerdo y el ¿así ver cómo se llama? Linda Baby Blue Linda Baby Blue ¿qué te envió Linda Baby Blue? mi colchón tu colchón ¿y quién te lo entregó? ¿ah? ¿quién te lo entregó? no sé ajá el Charlie Charly 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 que había cositas para las niñas y los niños por esto exactamente entonces como Silvita ella es una señorita para no hacerla sentir mal pues yo le entregué los juguetes pero para ella pues específicamente no no traíamos nada ¿verdad? porque la suscriptura se basó en lo más pequeño entonces hubieron muchas críticas y dijeron ¿por qué no le llevaste maquillaje Mercy? pero yo no le puedo traer maquillaje a Silvita porque ella es una niña de verdad y tampoco como que yo fuera la mamá de traerle maquillaje tal vez a doña Silvia no le va a gustar y tampoco me quise tomar ese atrevimiento entonces hablamos con la suscriptora y pues tomó la decisión ella de mandarles a regalar la cicle a todos para que no hubieran malos comentarios para callar a todas listo pues ok doña Silvia le queremos entregar algo más por aquí ¿qué tal si se viene para acá? víngase para acá doña Silvia no tiene bicicleta pero va a tener algo mejor que una bicicleta sí mire doña Silvia necesito aquí conmigo con Carmelo con Carmelo aquí con Carmelo con mi asiento porque se me puede desmayar y mejor aquí voy a sentar niña si quieren aquí a la par de su mami ven a los laditos le vamos a entregar esto mire doña Silvia necesito que lo destape va doña Silvia porque a veces hay una caja así pero a veces trae otra cosa otras cosas a veces cambia el producto aquí le voy a poner el banquito para para que ponga la caja para asegurar así que pronto 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 muy pronto pronto la luz eléctrica será instalada cada día se acerca el gran día sí y así que ya va a poder usar su licuadora yo bailo también aquí de felicidad tapadera si pues ajá si pues ahí ajá que la nena no se pongan enfrente así no nos tapan la imagen porque también la suscriptora que envió esto tiene que tiene que ver claramente que si se entregó la ayuda viendo como se arma es ayúdenme permítame si quieres bajar no si eso sí lo voy a poner aquí pero ahí lo voy a poner para el peso se ve yo sí de la mejor marca marca número uno doña silvia no tiene bicicleta pero tiene esto que es mejor que una bicicleta le gustó doña silvia no se imagina de quién viene no vamos a ver viene de parte de Dios de parte de Dios de parte de Dios y pues fíjate agárralo doña silvia fíjate que ellos mandaron esta cantidad dos mil trescientos diecinueve ya lo mostré yo en el video anterior dos mil trescientos diecinueve y pues de allí ahorita voy a hacer las cuentas de cuánto es lo que se gastó ok dos mil algo que quiera agregar doña doña silvia y le voy a indicar yo ahorita también de parte de Dios ok escuchamos a doña silvia estoy feliz la verdad es algo que sí me sirve en mi cocina bonitos regalos a usted y más que usted es bien hogareña se mueve se le ve que es bien hogareña y mira por su familia en cuanto a todo en general aseo lavar trastes cocinar mantener a los niños limpios o sea el año también le voy a le voy a comprar su ropita de ropa de es una funda funda le llaman ok bueno pues doña silvia ahí está su regalito gracias y que Dios me lo bendiga listo ahí ya va a tener para hacerlos los licuaditos a los niños exacto claro claro entonces este es el precio de la licuadora 490 ajá 490 listo venga doña silvia este es suyo cualquier cosa me avisa y de acá charlie ajá se compró lo que son se compró una lámina se compró una libra de clavo y una libra de alambre ajá con esto se gastó 183 quetzales de ese dinero ok es lo que se gastó para cerrar lo que es la pila ajá para que ellos tengan su privacidad y también se compró lo que es este pita un rollo de pita y mira también se gastaron 100 quetzales ajá en las cortinas ok de la misma de la misma familia ajá y pues aquí le vamos a restar los 490 que sales de la licuadora ciento revíseme ahí 183 menos 183 de la lámina menos 100 100 de las cortinas de la latita hay de veras no la colocó 5 quetzales van quedando 1541 quetzales ajá este dinero yo lo tengo de parte de Dios y va a servir para otra familia esto no me ha dado indicaciones ah pendiente que mantuviera ella el dinero y ella me iba a dar indicaciones más adelantito después de que hiciera estas entregas ok ajá así que gracias de parte de Dios verdad y ya hoy ya tienes un regalo doña Ancelio ahí claro pues ahí está nos vemos muchísimas gracias por todo ya que nosotros la vez pasada tuvimos una yo ya la había comprado una ya hace años porque estas licuadoras son bien son de aguante si fue y se había descompuesto y cuando uno la conectaba la tenía que despertar le tenía uno queso matar en esta parte para que funcionara si fue y hoy le vino su licuora nuevita y mil gracias Dios que la bendiga siempre a esa persona claro muchachos con gusto nos vemos en una próxima adiós